Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy cuento con la presencia de Pachi, un amigo que me hice acá en España en Alcoy estamos hoy, estoy viviendo en Alcoy como saben, hace un tiempo ya y bueno ya estoy haciendo amigos locales, ¿cómo andas Pachi? ¿todo bien? Muy bien, encantado de estar aquí, soy mi amigo, toda la vida ya Contame, ¿alguna vez te grabaste viendo algo? ¿reaccionaste con eso a algo? No, la verdad es que no ¿Tenés algún tipo de incomodidad con la cámara? Ninguna ¿Tenés Instagram? Sí, tengo un Instagram ¿Cómo es tu Instagram? A la filza Juan Bueno, nos juntamos, ¿saben por qué? Porque, bueno, hoy juega Brasil, Argentina, Argentina, Alcoy juega acá en San Juan Bueno, acá no, allá en San Juan, en Argentina Estoy muy contento, ¿por qué? Porque uno puede ser el último superclásico latinoamericano de Macy O sea, es un montón Y es el último partido de ganar el mundial a Qatar 2022 Que espero poder ir a algún partido Estoy viendo acá por ahí que puedo ir a hablar a algún partido Estaría genial Estaría genial, ¿no? Lo voy a conseguir O sea, mira España está jugando muy bien Pero para mí el próximo campeón es Argentina, la cara a China O sea, bueno Ayer me decían que tenía que hinchar por España ¿No estamos todos locos? Tampoco a España, yo no sé También está muy bien Alemania No, yo a los alemanes los tengo acá los tengo los alemanes Acá y acá los tengo A siempre, pero a Alemania siempre Le vamos a ganar Argentina, para mí, el próximo campeón del mundo es Argentina Y le dieron todos mis videos, ¿eh? No, mira España, yo también te digo No sé, qué onda Bueno, nada Ahora vamos a ver qué onda este partido A ver cómo sale Espero que disfruten mucho el video No olviden de seguirlo ahora en Instagram A mí también, por favor Y siendo suscrito, suscríbete en este momento ¿Qué pasó? Papá, Alemania ¿Dónde va? Ah, amiga, ¿no? ¡Mamá! ¡Bien! 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 Yo todavía estoy intentando controlar a los milagros de vivienda Es fantasma, ¿verdad? Sí, hombre No, yo puedo No es fútbol, ¿no? No es fútbol, ¿no? ¡Jajaja! ¿Qué querés? ¡Anda a buscarla, le dijo! ¡Anda a buscarla! ¡Te mueve el corner, le dijo! ¡Anda a buscarla! ¡Ya está ahí! ¡Ah, ya! ¡Ahora! ¡Todo tiene apretado! ¡Ey! 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 ¡Ya sé! ¡Qué falta es! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Ay! ¡Es una marca en zona como la de Grafina! ¡Buah! ¡Si voy a tocarla con los dos que se quedan solos! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Aún tienes sonido que Vinicius, muchas de esas aún las pierden! ¡Ey! ¡Si no! ¡Ey! Que queremente tengan un pelotudo! ¡Apreta, Rafi! ¡Apreta! ¡Te enojadas! ¡Ratil te enojado! ¡Si! ¿Y si mete eso?! ¿Ratil te enojado? ¡Te enojado! ¡Está golpeando un baile! ¡Que bueno ahí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tira! Mírale Qué bueno el Di María Ay Dios Concha de mi madre No se capitaba ahí No, algo pasó mucho antes No se capitaba ahí Chuta Nada, ya iba Ahí se tranquilizó Va a aguantarla un poquito Ha estado Brasil aquí Y ahora vuelve a Argentina Es que gracias a que naciste tú bien Puedo avanzar a Argentina Si no, si Brasil no se mueve No, 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 no Es muy distinto a los partidos de acá de Europa ¿Viste? Claro Es eso, en Europa es mucho más ordenado Pero a ver, también tienes que ver Mira Qué bueno el Lautaro, aún no te has dado cuenta Estos van a atacar ahí Estos van a atacar ahí En Europa es tan ordenado que para poder entrar dentro del área No había... Falta Concha de la boca No, le agarró con el pie Con la mano, mirá 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 Lo agarró, lo agarró Y la tocó en la mano Sí, sí que se apoyan A ver, que también Él se deja caer Pero sí que se apoyan Es que es el fútbol El teatro del fútbol Sí, no es así Madre mía ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, Rafinha? ¿A dónde vas, Rafinha? ¿Te ha pasado ahí? Rafinha fue por atrás Ahí lo levantó Mirá Tomá Levantate Arriba, Rafinha Arriba Vamos a liar ahí La partida de la boca La partida de la boca Tiene sangre No quiere decir eso No quiere decir nada A ver, no Que sea intencional Pero Que la hostia se la ha llevado ¿A dónde va Rafinha, mi hijo? Toma Tomate acá ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Qué colazo, chaval! ¡No! ¡No! ¡Eso es tan gero! ¡Pobre Rafinha! ¡Pobre Rafinha! ¡Pobre Rafinha! Fue sin querer ¡Ostia! Y cuando uno corre Uno va venteando Una piensa que es como Que es un pájaro Y va a... ¡Ajá! ¡Pobre Rafinha! ¡Corre, viste! Voy así también, moro No le voy a quitar cuatro dientes Mori No sé, ¿sabes? La hostia ¡Vamos a mí! ¡Pobre Rafinha! ¡Vamos a mí! ¡Pobre Rafinha! ¿En Europa? ¡En Europa está expulsado! Que también me gusta ese estilo de juego A ver No un codazo en la cara Ni mucho menos Pero... Que se dejen muchas más cosas Lo a mí me gusta Es lo que expulgo de toda la vida ¡Ajá! ¡Era buenísima, eh! ¡Era muy, muy buena! ¡Era buenísima, tío! Y está bien pegado, ¿eh? ¡Sí, sí! Con el botecito delante y todo, ¿eh? ¡Oye, tajoya, tajoya, tajoya! ¡Ah, está entretenido, eh! Tiene un muy buen arquero, sí Tiene un muy buen arquero Está entretenido el partidito Es como un madridazo Sí Pero eso es... Pero la Argentina-Brasil es... ¡Argentina-Brasil es una locura! No hay amistosos No, no, no existe No existe No existe No existe Aparte vos pensás que venimos de ganarle las finales en su casa ¿Entendés? Le ganamos las finales Están re calientes Están re calientes ¡Cómo va la pelota Rodrigo de Puebla finalmente levanta a Messi el centro de la cabeza! ¡Ay, no! ¡La cocha! Puso a la favor, ¿no? ¡Se calienta el clásico aquí en San Juan! Caliente tuvo de entrada ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ahí va a gasto ¡Abre, pese a la derecha para Ángel! ¡Le va a cambiar la derecha a Pica Curiosado en el centro! ¡Mirado! ¡Se le escapó la pelota a la arquero! ¡Wow! ¡El Otamendi, eh! ¡Los he hecho el presidente! ¡Eh! ¡Sí! ¡El Otamendi es Magregor! ¡Va como Magregor, eh! ¡La madre que lo parió! ¡Molina! ¡Di María! ¡Oh, lo que es la diva era! ¡Le metió un caño! ¡Le metió un caño, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es especial! ¡Di María para mí es especial! ¡Es un hijo de puta! ¡Que le toma este partido! ¡La lucha a los caros le queda a Messi! ¡Inventó para Cunha! ¡Cállate! ¡Loca! ¡Dio! ¡Se salva Brasil! ¡No ha sido dos, no! ¡Tres, no! ¡Eres esta primera parte! ¡Sí! ¡Y ha puesto un tres ahí! ¡Ha puesto un tres como si nada! ¡Vamos, Madre de Magregor! ¡Terminó el primer tiempo! ¡Argentina-Grasil! ¿Qué te pareció? ¡Contame! ¿Con qué va tu misión? ¡Es un espectáculo de fútbol, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Volpes! ¡Mucha presión! ¡Muy vertical! ¡Es un fútbol bonito también! ¡Y es! ¡Para mí es un fútbol de los 20 años atrás, eh! ¡De los 20 años atrás! ¡O sea! ¡Me decís que involucionamos en el fútbol! ¡Te está barbeando, chicos! ¡No! 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 ¡No es tan técnico! ¡Es mucho más agresivo! ¡Es! ¡Para mí es un derbi! ¡Es un derbi y tela marinera! Hay que jugar contra un equipo así, eh! Ya me quedaba con Conor McGregor, que está jugando en la parte de Argentina, el Otamendi es el Conor McGregor. ¡Madre mía! Otamendi va a estar rompiendo. Para mí, todos están jugando, están dejando todo en la cancha. Estoy en contra del pelotudo reator que habla de Messi, que no explotó. Messi está dejando todo, loco. Amo a la selección argentina, básicamente. Y me encanta el partido. Estoy con Olivia Punda, quiero mi gol, lo quiero ya. Terminé con el corazón en la boca. Terminé el primer tiempo con el corazón en la boca, y quiero ver ya el segundo tiempo, así que vamos a ver la segunda parte de este partido. ¡No! ¿Qué haces? ¡Qué bueno! Penalti, eh. ¡Sorete! Eso es penalti. ¡Sorete! ¡Has hecho Vinicius ahí, eh! ¡Sorete! ¡Qué bestia! ¡Dale! ¡Ah, no te arrepientes el CES! Una vez has cargado, púntale. Está cargando, veanlo. Gol. ¡PENETE! Falta. ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Traeme la pastilla, por favor! ¡FORTIM, PORTIM, PORTIM! ¡Vente, Correa! Falta el ataque, me parece que se va a terminar. ¡No va a haber más tiempo! ¡Se acabó! ¡Tiro libre para Brasil! ¡Hizo ganar la Argentina sobre el final, pero no le dio prioritariamente! ¡Bresil! Terminó el partido, terminó el Super Clásico de América. El último partido del año, donde vamos a ver la selección, donde vamos a ver a Messi, quizás fue el último de Messi contra Brasil. Terminó un empate y me quiero cortar la pica, loco. ¿Qué te pareció el partido? Ha faltado un poquito de... ¡De gol! ¡De gol! Ha faltado, pero la verdad que ha estado muy bien. La verdad que ha sido... Ha sido eléctrico también, ¿eh? ¡Ahí, boludo! Ha habido choque, ha estado guay. O sea, ha sido competitivo. Para mí el partido estuvo buenísimo. Faltó el gol. Fue lo único que faltó, fue el gol. Pero, te juro, no pude respirar en todo el partido, loco. Me estoy muriendo. ¡Me estoy muriendo! ¡De eso duele fe! ¡No, no, no! No, fue alucinante. La verdad que no tengo nada que reprocharle a la selección porque realmente me encantó. Amo que luchen, que peleen con garra. No sé, me encanta. Me encanta la selección de Scaloni. Luego, pero te diga, me encanta Argentina como está jugando. El gol me faltó, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Ya sí, jugamos contra Brasil. Uno de los mejores equipos del mundo. El mejor es Argentina porque va a ganar el Mundial. Pero, nada, qué sé yo, ya está. Un poco más se puede decir, ¿no? Un poco más se puede decir. ¿Ustedes quedan un partido todavía? No, España está clasificada. ¡Qué bronca! Nos estamos esperando. ¡Más estamos esperando! ¡Claro, vengan a la fiesta! ¡Vengan a la fiesta de Qatar, me dice! ¡Ya está! ¡Estamos todos en la fiesta de Qatar! ¡Faltan ustedes! ¡Están esperando! Ahora tenemos que esperar a alguien que viene a jugar contra Chile. Me quiero matar, loco. ¡Ay, qué verga! Pero bueno, nada. Amigas, amigos, espero que hayan disfrutado de este video. Les recuerdo que él tiene un Instagram donde sube Fotohot. ¿Cómo es Twitter? A Gil San Juan. A Gil San Juan, estamos con acá escritos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡No! 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 ¡Gracias!